Hay lugares donde el tiempo se detiene y hay otros donde el ruido desaparece. Y aquí, a pocos kilómetros de Ponferrada, nos encontramos con uno de los pueblos más bonitos de España, Peñalva de Santiago, justo en el Valle del Silencio, en los montes aquilianos. Peñalva de Santiago mantiene su encanto con sus estrechas calles, sus techos de pizarra, sus casas restauradas y conservadas magníficamente. Este excepcional conjunto de arquitectura popular, ubicado en un grandioso paisaje a la sombra del blanco peñasco que da nombre al pueblo, se desarrolla en torno a su iglesia, Joya Mozárabe, declarada Monumento Nacional en junio de 1931. Esta iglesia del año 931 es un ejemplo importante de arquitectura mozárabe hispánica construida en el siglo X y es considerada Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1931. Se encuentra en la cuna del río Oza, en el corazón de la Tebaida Leonesa. Es un pueblo con sabor en el que se conservan las típicas casas serranas, casas de piedra con madera en los balcones y pizarras de piedra que se apiñan en torno a la iglesia. Situada en la comarca tradicional de Baldueza, el pueblo está situado a 1.100 metros de altitud, próximo al morredero y al pico Cabeza de la Yegua. El pueblo fue fundado en el siglo X por San Genadio, siendo un pequeño monasterio de influencia mozárabe la primera construcción. Se dice que en su búsqueda del silencio llegó a mandar callar a las aguas del río Oza. No es de extrañar que este valle hoy se conozca con el nombre del Valle del Silencio. Lo mejor de Peñalba es su arquitectura popular, su entramado de calles y, por supuesto, su ubicación ideal para practicar el senderismo. Al atravesarla, sus calles empedradas nos dan la bienvenida a la época medieval y las chimeneas envían mensajes al cielo, gélido e inclemente, para que caliente sus hogares.